Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta sección Escuela de Padres que compartimos con nuestra experta Susana. Hola Susana. Hola, ¿qué tal? Y este es un vídeo a continuación del anterior. En este vídeo vamos a hablar de los cambios y cosas interesantes que se producen en ese segundo trimestre de la gestación. Susana nos va conduciendo por todo este camino. El primer trimestre ya lo hemos pasado. Durante el primer trimestre lo más importante es que todavía no tenemos barriga pero tenemos un montonazo de cambios tanto emocionales como físicos internos aunque todavía no se nos nota la barriga y no notamos al bebé. El primer trimestre nos ha servido para ponernos un poco en situación y en el segundo trimestre ya está clarísimo que ya estamos embarazadas. Ya tenemos que dar la noticia a quien no se la hayamos dado por ejemplo en el trabajo que mucha gente se espera el primer trimestre y ya empieza a ser más real la cosa porque ya sí empezamos a notar los movimientos del bebé y que nuestro cuerpo realmente empieza a cambiar por fuera también. Entonces es súper importante en este trimestre seguir siendo consciente de todos los cambios que se están produciendo y seguir siendo muy consciente de lo que se produce en nuestras emociones, no solamente en nuestro cuerpo porque en estos momentos estamos muy emocionales, eso lo primero, muy sensibles a todo y de repente cosas que antes nos gustaban ya no nos gustan, cosas que antes llevábamos bien de repente las empezamos a llevar fatal, hay gente que se empieza a pelear mucho más con su pareja, hay gente que se pelea con sus padres, hay gente que de repente tiene unas salidas de tono que antes no tenía hay como una especie de cambios que por un lado pueden ser negativos en el sentido de que pues estabas a lo mejor más nervioso y más a flor de piel, pero por otro lado si a la embarazada se la deja estar a su ritmo son momentos que pueden ser maravillosos, es decir, es un trimestre en el que es muy importante ser respetada en tus ritmos, en tus tiempos y en tus sensaciones. Es muy triste que muchas mujeres que están embarazadas se sienten poco atendidas o poco escuchadas o poco tenidas en cuenta por su entorno cuando es un momento en el que necesitas especial cariño, afecto y apoyo de todos los que tienes a tu alrededor entonces es importante saber esto, que vas a estar necesitada de afecto y que es muy importante para ti todas las emociones. Con esto lo que quiero decir es que hay veces que el mundo se nos puede caer encima un poco pero tenemos que saber que tenemos una ensalada hormonal allí en pleno movimiento y tenemos que intentar relativizar y también comunicarnos lo mejor que podamos con las personas de nuestro entorno para que entiendan nuestras necesidades, expresarnos y pedir que hay veces que tenemos como una especie de orgullo de no, no, yo estoy bien y si necesito algo lo tienen que averiguar no, pídelo especialmente, aquí hay que decir algo muy importante y es que las mujeres tenemos una antena especial para las necesidades emocionales de los demás pero muchas veces los hombres no la tienen entonces es muy importante decirle a nuestra pareja exactamente lo que necesitamos no esperar a que se lo imagine o a que lo deduzca o a que sea tan bueno que salga de él muchas veces le tenemos que decir mira ahora lo que necesito es dormir y que me dejes tranquila o ahora lo que me apetece es que me abraces y no me hables durante un rato o ahora lo que necesito es que hagamos el amor y luego nos quedemos durmiendo o necesito que me dejes tranquila porque no me apetece hacer el amor todo eso lo tenemos que expresar porque nuestras necesidades nosotros lo tenemos muy claro pero los de alrededor no lo saben entonces es muy importante pedir ayuda no pasa absolutamente nada por expresar lo que necesitamos y por compartir lo que sentimos y aquí es muy importante en mi opinión hablar con otras embarazadas y hablar con otras mujeres que ya han sido madres porque la terapia de grupo en el embarazo es importantísimo siempre en la vida de una mujer hablar de sus cosas es importante pero en el embarazo muchísimo más has tocado un tema fundamental que es el tema de los hombres no hemos desarrollado todavía la telepatía las mujeres tenéis mucha más empatía y además tenéis mucha más práctica en preguntar a los que tenéis al lado y al final sacarle información los hombres preguntamos una vez y si nos dicen que no salimos corriendo ya como diciendo ah, yo ya pregunté bien, porque no estamos acostumbrados a manejar eso no sabemos qué hacer con las emociones cuando salen nosotros estamos entrenados a resolver cosas aparatos bien, qué es lo que hay que hacer esto se hace, punto, ya está, he ganado y las emociones no son así las emociones, sobre todo en esos momentos de la gestación en que las hormonas te ponen más en contacto con todas las emociones que tú ya tenías no es que sean nuevas todas estaban ahí pero estaban tapaditas tenías tu coraza tenías tus herramientas ahí para mantener todo eso en su sitio y de repente en este nuevo estado las emociones se han intensificado y ya saltan las barreras entonces, si tenías problemas con la pareja se van a mostrar que tenías problemas con la suegra también y con tu madre y con la hermana y con el primo y con todo lo que esté a tu alrededor y no es que sea nuevo estaba ahí solo que se está mostrando también hay otra ventaja que es ya que lo estás sintiendo si te permites sentirlo lo vas a poder soltar más fácilmente eso sí si hacemos el favor de contárselo al de al lado sobre todo si es hombre bien que el pobre va a estar perdido absolutamente y además indefenso porque te ve llorar y dice ¿y qué hago yo? porque no sé hacer nada bien pues darle unas instrucciones como mira, en esos momentos lo único que necesito es un abrazo y que me mientas que me digas está todo bien todo va a estar bien todo va a pasar no te preocupes bien aunque no te lo creas como tío no pasa nada tú lo dices esas palabras y ya está ¿vale? es informar a la persona que tienes al lado de que realmente tú sabes que ese estado no es permanente que es el estado que estás teniendo en ese momento que luego se va a ir y luego va a volver la conexión ¿bien? si lo informas te vas a ahorrar muchísimos problemas muchísimos y va a haber una conexión muchísimo mayor porque el hombre se entrena rápido o sea le dices tres o cuatro veces y a la quinta ya lo tiene lo tiene fijo y ya te viene con los brazos casi antes de que pase y lo mismo le tienes que decir no, ahora no toca brazos ahora toca otra cosa ¿bien? pero sí esa comunicación por favor importante es muy importante y con respecto a lo que decías de darse cuenta de lo que estamos sintiendo es un momento perfecto para si no lo hemos hecho antes empezar a aprender a observarnos a nosotros mismos es ¿cómo estoy? ¿qué me pasa? ¿por qué esto me molesta tanto? ¿por qué esto me saca de mis casillas? observarme por dentro observar mi estado ¿estoy nerviosa? ¿desde cuándo? ¿por qué? ¿qué ha pasado? ¿qué es lo que ha detonado? entonces eso si no lo hemos hecho antes que lo ideal es hacerlo desde siempre pero nunca es tarde cuando estamos en el momento este del embarazo como todo surge con más intensidad es un momento perfecto para aprender a observarnos y estar presente dentro dentro de uno porque esta sociedad en la que estamos enferma y espantosa nos ha hecho creer que la felicidad está fuera de nosotros y que nuestras necesidades se van a satisfacer fuera de nosotros especialmente siendo queridos y teniendo mucho dinero entonces como no vamos a obtener la felicidad desde fuera porque ni ser queridos lo vamos a obtener desde fuera de manera efectiva para mí quitarme mis carencias de amor ni tener dinero va a darme la felicidad tengo que darme cuenta desde ya que la felicidad la tengo que buscar dentro y que todas las infelicidades son informaciones que me están diciendo el camino a recorrer es decir para yo conseguir estar bien tengo que recorrer el camino de mis sombras esto ya lo pensaré cuando nazca el bebé no sirve lo que hay que hacer es pensarlo cuando surge qué es lo que está pasando por qué estoy tan mal por qué estoy tan triste y qué es lo que ha detonado eso y qué es lo que me ha hecho sentir analizar mis emociones mis sentimientos y recorrer mi sombra y decir es que aquí me he sentido humillada cuando me han dicho esto y por qué me he sentido humillada ir un poco al origen pues me he sentido igual que cuando era pequeña y me gritaban porque había sacado malas notas pues a lo mejor lo que tengo atravesado es una inseguridad que sembraron en mí cuando yo era pequeña sacaba malas notas y ahora está saliendo pues mira qué suerte gracias a esta a este ataque que he recibido y que me he sentido humillada voy a trabajar a aquel momento entonces esto es perfecto para trabajarse por qué de paso le estamos ahorrando un montón de conflictos no resueltos a nuestro hijo porque como ya hemos comentado en otros vídeos todo lo que nosotros no resolvemos y se queda atascado lo heredan nuestros hijos nos guste o no lo heredan sumado a las angustias y ansiedades vividas durante el embarazo esto es una faena porque cuando estás embarazada y estás mal encima te sientes culpable porque piensas que tu hijo se está comiendo todo tu veneno emocional pero también está muy bien saberlo porque tienes que aprender a relajarte y aprender a pensar de una manera un poquito más positiva y aprender a comunicarte con tu hijo y que él desde antes de nacer sepa que su madre se lo curra se lo intenta currar y todo lo que limpie ella ya él ya viene con eso limpio dos cosas importantes una en la web tenéis las herramientas necesarias para hacer todo este trabajo bien no solo lo estamos comentando aquí de lo que hay que hacer y luego ah y cómo se hace en la web lo tenéis todo de hecho en la web en esta página donde está el vídeo tenéis abajo ya herramientas para poder trabajar y si necesitáis apoyo pues estamos a vuestra disposición y segundo hay determinadas terapias o profesionales que consideran que durante el embarazo no se pueden tocar temas emocionales y yo me pregunto pero estas personas han tenido alguna mujer embarazada a su lado si los temas emocionales se van a tocar sí o sí es el embarazo es un proceso emocional disparado luego lo que se necesita en ese momento son precisamente herramientas que te permiten vaciar mucho más rápido todo eso que está bulliendo lo que tú hacías lo hacías de ti y de tu bebé y todas esas emociones no es que vayan entrando en ti es que ya estaban en ti y las estaba sintiendo el bebé luego si tú te permites sentir y las sueltas pues se va a producir una transformación como comentaba como comentaba Susana tuya y estás liberando a tu bebé de cargar con eso en su vida así que el trabajo emocional durante el embarazo por favor imprescindible y bueno seguimos con esto yo tenía también apuntado que observarse por dentro durante el embarazo es especialmente enriquecedor porque realmente hay una persona dentro de ti o sea habitualmente nosotros tenemos a nuestro propio ser dentro de nosotros pero ahora hay otra persona que está dentro y eso se vive muy pocas veces en la vida y es maravilloso o sea tener a otra persona dentro es una cosa muy especial que si te paras a pensarlo es súper raro pero la naturaleza es así de sabia y es cierto que durante un tiempo tienes a una persona dentro de ti cuando vas a las ecografías y ves el muñequito moviéndose es una sensación absolutamente inolvidable y súper especial para todos los padres porque estás viendo en la tele a tu hijo en un monitor y eso hasta que no lo ves no te haces mucho la idea pero cuando ya lo empiezas a ver es muy interesante practicar esa conciencia de hay un ser dentro de mí porque muchas embarazadas muchísimas y de hecho a mí también me pasó durante el embarazo tienes como una especie de nube en tu cabeza que sí tú vas a tener un hijo pero la conciencia firme de que dentro de ti hay un muñequito que es un bebé que está creciendo eso cuesta muchísimo por lo menos a mí en el primer embarazo me costó muchísimo hacerme a la idea porque claro la barriga es redonda sí notas movimientos pero es todo como teórico cuando ya nace el bebé y te das cuenta que estaba ahí dentro todo ese tiempo tienes una sensación como de estoy conociéndole ahora pero lleva conmigo nueve meses entonces es muy interesante desde que está dentro de ti irlo conociendo es decir ir pensando en él como una persona no como mi embarazo como algo que me pasa a mí sino que hay otra persona que está comenzando su recorrido dentro de mí yo soy yo soy la casita de esa persona durante el tiempo en que esté dentro de mí entonces hacerme consciente de eso es maravilloso para mí y para él porque todo lo que sea hacerse consciente de lo que está pasando es muy beneficioso para la coherencia general de la existencia humana y mucha gente va al hospital a que le den a su hijo es como estoy deseando que esté aquí y no se lo van a dar ya está aquí más aquí que nunca está dentro la gente va al hospital a que le den un niño y el niño lo lleva puesto no sé cómo decirte y eso en muchas embarazadas es como una teoría sí estoy embarazada pero mi barriga es tan redonda y con tan pocos detalles que no acabo de hacerme la idea si las tripas fueran transparentes estaríamos flipando todo el embarazo mucho más de lo que flipamos en la realidad porque no nos lo acabamos de imaginar bien entonces saber que el niño está contigo desde el principio y que no vas a conocerlo en el hospital ni en caso de marir en casa ni en casa el niño no va a venir el niño ya está entonces acostumbrémonos a hablar con las ideas claras y con los conceptos correctos porque ese niño no está haciendo un viaje ese niño está dentro desde el principio y no es solo que seas su casita eres su universo y un ejercicio maravilloso es hablar con el bebé presentarte y decirle cómo te sientes pero desde tu honestidad desde tu vulnerabilidad porque todo eso que compartes con él es algo que el bebé va a integrar tú vas a sanar y al final se produce una conexión entre la madre humana y el bebé humano y no entre una diosa perfecta y un bebé que tiene que adorarla tenemos que conectarnos desde esa humanidad desde ese sentir que somos pues que tenemos problemas que hay emociones que hay de todo pero que nos amamos bien y que yo no voy a salvarte de todo porque no soy ese ser omnipotente y reconocer eso hablando con el bebé lo más seguro que produzca un cambio profundo en ti y te permita luego un proceso de crianza muchísimo más relajado desde el punto de estoy conectada contigo lo que necesitas es mi amor y no que sea perfecta eso es verdad y también eso me ha hecho recordar muchas veces hablando con embarazadas sus angustias las comparten por supuesto pues con su terapeuta con su pareja con su familia con quien sea pero yo siempre les digo compártelo también con el bebé porque el bebé está sintiendo angustia igual que tú pero le falta una explicación entonces muchas veces estoy agobiada pues porque el bebé yo que sé me ha dicho el médico que tengo poco líquido amniótico imagínate porque esa es otra los médicos te meten unos miedos en la cabeza espantosos entonces tú estás tres días sin dormir porque tienes poco líquido amnético eso el bebé está percibiendo que hay algo que no está bien en las emociones de su madre está agobiada entonces es muy interesante a lo mejor ponerse en contacto con él y decirle mira bebé si todavía no tiene nombre le llamas bebé o le llamas como te apetezca no te preocupes que de esta vamos a salir hay un pequeño problema que me han dicho pero igual ni es vamos a calmarnos vamos a hacer las cosas vamos a pensar en positivo y directamente vamos a ser ya la madre de ese niño que ante una angustia o ante una mala noticia ya está enseñándole a ese niño que vamos a informarnos nos lo vamos a tomar con calma vamos a respirar vamos a no creérnoslo todo vamos a salir de esta juntos vamos a poder con todo en fin hacer un poco de equipo y que el niño eso 100% seguro que eso el niño lo capta porque está tan conectado a nosotros que todo ese mensaje que también me está haciendo bien a mí porque estoy transformando ese mensaje le está llegando y eso es bueno siempre y con el niño y con la pareja o sea hacerle partícipe a la pareja de mis angustias le va a hacer a esa persona sentirse más implicada en todo el proceso le va a hacer sentirse más necesitada decirle me encuentro preocupada porque tengo esto pues la pareja va a decir bueno pues no te preocupes que vamos a hacer esto y entonces se siente parte del tema y ya se hablan las cosas juntos y se siente la mujer vulnerable baja las guardias se siente vulnerable con su pareja eso une muchísimo presentar tu vulnerabilidad delante de la otra persona hacia la otra persona la convierte en el héroe que yo te voy a ayudar que esto parece una tontería pero es súper importante que la pareja se sienta útil que diga está angustiada pero aquí estoy yo si hace falta nos quedamos sin dormir toda la noche porque yo voy a estar aquí apoyando a esta persona y eso es siempre para cuando luego nazca el bebé y surjan más preocupaciones que tarde o temprano acaban surgiendo preocupaciones que ya tengamos un pequeño entrenamiento de habernos comunicado cosas que como pareja seguro que ya tenemos mucha comunicación o no pero como padres es interesante empezar desde muy pronto a ser el mismo equipo cuidando al mismo bebé y ahí yo les recomiendo a los padres a las parejas que aprendan las técnicas de relajación porque eso es la herramienta que vas a necesitar muchas veces para acompañar a la embarazada a la mamá porque ella está alterada hay veces que qué vas a hacer si te han dicho que hay poco líquido alniótico está claro que no vas a coger una jeringuilla y vas a meter líquido alniótico dentro bien y entonces te tienes que quedar así para los hombres eso de genera impotencia bien pues entonces lo que sí puedes hacer es acompañar a la mamá en la relajación es decir vamos a salir de ahí no va a haber ningún problema ya verás que sí y además vamos a calmarnos porque seguro que lo vemos después mejor luego si tú le ayudas en ese proceso de entrar en cambio calma va a ser una de las herramientas mejores y que os va a conexionar muchísimo más y ya de paso vamos a comentar todo este tema catastrófico de todas las pruebas y las historias estas médicas que conlleva el segundo trimestre sí en el segundo trimestre pues se hacen una serie de pruebas que algunas son entre comillas obligatorias que dan por hecho los médicos que hay que hacerse y otras son a elección por lo general está muy bien hacerse pruebas ir al médico y comprobar que está todo bien por supuesto comprobar la tensión arterial de la madre los latidos del niño que todo va con respecto al ritmo que debe ir pero es muy importante no agobiarse demasiado porque hay veces que los médicos no son muy buenos en inteligencia emocional y nos preocupan más de la cuenta muchos médicos no saben hasta qué punto sus palabras resuenan en las cabezas de las madres durante todos los días que pasan hasta la siguiente visita del médico entonces mucho cuidado cuando te dicen ay parece que estás cogiendo mucho peso contrólate un poco y ya te vas a pasar tú el siguiente mes pasando hambre y eso no es o sea no nos tenemos que tomar las palabras del médico a rajatabla ni literales porque no merece la pena muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad han nacido millones de niños que no han ido al médico sus madres y han podido crecer más deprisa o más despacio tener más o menos líquido amniótico y la mujer nos está pesando cada semana y aquí no pasa nada nacen niños constantemente perfectamente bien de salud entonces cuanto más nos observan más cosas detectan eso es el mantenimiento económico de la farmacología y de la carrera médica o sea cuanto más observo y más cosas encuentro pues más medicinas te voy a mandar más preocupada vas a estar y más vas a necesitar al médico entonces eso lo tenemos que poner en cuarentena todo lo que nos dicen otra cosa es que te digan pues mira tienes incompatibilidad de grupo sanguíneo y hay que ponerte una serie de antígenos porque es que vas a tener un problema si no con el segundo embarazo hay cosas que sí obvio y hay cosas que hay que controlar pero siempre poniendo primero la intuición de bueno si yo me encuentro bien si yo estoy tan pancha si yo me alimento bien voy bien al baño y me encuentro bien aquí no tiene por qué pasar nada hiper grave o sea que el médico podía callarse de vez en cuando sí y voy a comentar algo personal de del embarazo de mi hija nosotros creo que fuimos atendidos por siete ginecólogas diferentes y eso es una selva es decir cada una puede tener una opinión diferente luego si siete personas pueden tener siete opiniones qué credibilidad tiene el sistema pero desde generarte pánico a que la siguiente te diga no pasa absolutamente nada efectivamente aquí se demuestra lo que estaba yo diciendo que hay médicos que no se dan cuenta y cuanto más observan más cosas se encuentran pero que incluso ya no es sólo los médicos es que el propio sistema no te permite saber cómo va a funcionar bien ejemplo hay estudios sobre las ecografías que te dicen que la incidencia en mortalidad y problemas con los bebés si haces ninguna ecografía o todas las que te dicen es cero no hay diferencia luego hay una medicalización un seguimiento que no es para nada necesario bien para nada necesario lo único que tendrías que tener en cuenta es bueno hay miomas en algún punto en el que pueda poner en complicaciones luego en el parto bueno vale pues hay una parte que sí pero todo el crecimiento del bebé perdona tu cuerpo se adapta a lo que necesita el bebé que tengo más o menos líquido amniótico eso lo gestiona mi cuerpo si en un momento necesita el líquido aparece si en un momento no se necesita el líquido se saca es mi cuerpo no viene nadie con la jeringuilla a sacarlo o a meterlo luego qué sentido tiene que me diga un médico es que hay poco es que hay mucho pues mi cuerpo sabrá que es el que lo está gestionando todo eso y además cambia de un día para otro bien y los mismos médicos no son capaces de ver ese cambio es decir vas un día que tú como mujer sabes que la cabeza del bebé está asentada en la pelvis porque la estás notando y al día siguiente tienes la ecografía y el bebé está con la cabeza para arriba y se lo dices y le dices no no estaba para abajo e incluso hasta la matrona te ha podido decir no no tiene la cabeza encajada y al día siguiente se ha dado la vuelta y el médico te dice eso es imposible pero vamos a ver de verdad que vosotros hacéis un seguimiento de las mujeres o lo único que se importa es meteros el libro en la cabeza y ya está y a partir de ahí la realidad no tiene nada que ver con la medicina son cosas súper sorprendentes pues así la mayoría de las pruebas que se hacen no tienen sentido y te las están vendiendo con una gran trampa que es la trampa estadística es a ver de cada 100.000 mujeres embarazadas realmente cuántas tienen problemas por no haberse hecho las ecografías no haberse hecho la prueba del azúcar estar pasadas de peso y cuando te dicen el número bueno es un embarazo de cada 100.000 entonces dices mira uno de cada 100.000 bien no es uno de cada 100.000 es que se mueren muchos más en accidentes de coche o sea yo viniendo aquí al hospital tengo más riesgo de morir que haciéndome la prueba esta o sin hacerla bien y claro es que no te ponen en contexto el riesgo y claro al no tener en contexto el riesgo parece que es espectacular pero es que los médicos solo están entrenados en ver lo patológico no lo sano y por lo tanto eso eso los médicos han sido enseñados a tratar la enfermedad no a tratar la salud entonces el médico solamente sabe tratar con un enfermo le pones una persona sana adelante y su obsesión es encontrarle algo y claro una embarazada normalmente está sana entonces un buen médico debería dejarla que siga su embarazo y felicitarla y sonreírla todos los días que la vea y decirle adelante sigue así de bien un médico de los que deberían no existir ya a estas alturas de la vida está mirando a ver pues la voy a pesar voy a ver esas estadísticas a ver si está 100 gramos por encima en el quinta semana tiene que pesar entre tanto y tanto vamos a ver aquí todo el mundo retiene líquidos en algún momento que yo me puedo pesar por la mañana y por la tarde y a ver 300 gramos de diferencia y que no me puedo fiar de las estadísticas porque cada persona es un mundo y además si a mí me da un disgusto el médico diciéndome una mala noticia perjudica más a mi salud que si se calla la boca eso para empezar porque tenemos que entender que la persona es un universo y que todos los estímulos que pueden llegar pueden afectar y claro si no tenemos muy controlado el tema emocional podemos somatizar un montón de cosas y acabar teniendo un embarazo de riesgo cuando empezó siendo un embarazo perfectamente natural y eso a ver no se trata de meterle miedo a nadie pero vamos a relativizar un poco las cosas y vamos a tomarnos los embarazos como algo natural que es lo que es una persona sana que va a tener un bebé vale entonces pues medicalizarlo no lo podemos evitar en este sistema y en esta sociedad en la que estamos sea medicalizado sí o sí la mayoría de las embarazadas va al médico y bueno lo único que podemos hacer es tomarnos las cosas de la manera más inteligente posible no sucumbir emocionalmente ante la mínima que nos diga el médico y fiarnos de nuestro instinto y de nuestra intuición que en el embarazo se desarrolla lo cual es maravilloso y aprendamos a escucharlo porque es un instrumento muy 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 interesante que todos tenemos y que hay que escuchar más de lo que escuchamos en este sistema nos han acostumbrado al ruido a estar pendiente de lo que pasa afuera pero cuando empezamos a escucharnos por dentro descubres un mundo nuevo y cuando estás embarazada dos otro de los temas ya creo que para ir finalizando que también llena ese segundo trimestre es el crecimiento del bebé que te lo hacen a través de esa maravillosa técnica que es la ecografía que es una técnica con un nivel de error brutal que depende muchísimo del radiólogo que tengas ahí delante y que incluso puede tener un margen de error de más o menos medio kilo en el peso del bebé y medio kilo significa Dios mío va a pesar cuatro kilos va a haber un parto problemático a no llegar ni a tres y medio bien entonces de nuevo estamos en manos de gente que parece que ni siquiera conoce el funcionamiento de sus propios aparatos es verdad además si el niño está un poco doblado parece que es más pequeño o si está en diagonal de frente parece que es más pequeño porque aquí lo que te hacen es puntito puntito y lo miden y los niños son muy flexibles puede estar más encogido un día y menos encogido otro y de repente ha cambiado todo eso no hay que fiarse tampoco del ritmo de crecimiento ni de un bebé ni de un niño exacto porque encima las estadísticas que se toman no son estadísticas ni de tu país son estadísticas de otros países en las que hay otra alimentación otro tipo de personas razas y cuando sacas una media lo mismo no encaja contigo es decir coger una estadística de Suecia y llevársela a Tailandia creo que no tiene sentido ninguno para el crecimiento de un bebé bien pues España tampoco es que seamos tan altos lo estamos mejorando pero que el asunto es que las medidas que se toman suelen ser de Estados Unidos y entonces el tamaño de bebés no encaja con la realidad del país y luego que cada niño tiene su proceso de crecimiento y algunos empiezan antes otros empiezan más tarde y al final la cosa se va igualando entonces si en ese trimestre nos obsesionamos con lo que nos dicen los médicos no vives estás en continuo estrés sí es verdad y luego si te parece también tenía pensado dar algunos consejos de tipo práctico por ejemplo a mí me ha servido mucho hacer yoga y estiramientos durante el segundo trimestre porque se va preparando la espalda para soportar el peso y la presión que va a tener durante el tercer trimestre y siempre viene bien acostumbrar al cuerpo a la flexibilidad porque además en el embarazo estamos más flexibles que nunca y si nos acostumbramos durante el embarazo a hacer yoga la que no lo hacía antes pues eso es muy pero que muy beneficioso para el cuerpo para la energía propia y del niño y para todo el proceso del embarazo porque está demostrado que el yoga favorece todos los sistemas del cuerpo todos y además el yoga te enseña a respirar que es una de las cosas más importantes de la vida y en el embarazo y en el parto más porque respirar todos respiramos pero no es lo mismo respirar que respirar bien y entonces yo el yoga lo recomiendo porque te enseñan a respirar bien y eso es muy muy importante luego también recomiendo acostumbrarse a dormir de lado porque la gente que está acostumbrada a dormir boca abajo o totalmente boca arriba el tercer trimestre va a tener problemas para dormir va a tener que dormir de lado entonces si ya desde el segundo trimestre o incluso desde el primero nos acostumbramos a intentar dormir de lado pues eso que tenemos ganar porque las vueltas en la cama en el tercer trimestre hay veces que son eternas porque no pillas la postura entonces es un buen consejo yo creo aprender y además cuando duermes de lado relajas la parte lumbar que es la que más presión va a recibir conforme va creciendo el bebé porque al dormir de lado posición fetal le hacemos lo contrario a la lordosis y entonces descansa la parte externa de las vértebras y eso es precisamente el mayor descanso para la espalda si ya tenemos una pareja que nos da masajes en la espalda entonces ya que te quiero eso ya es maravilloso y masajes en los pies para la circulación eso si lo tienes la suerte de que alguien te dé masajes también lo recomiendo masajes lumbares y masajes en los pies y acostumbrarse a dormir de medio lado y cojines todos los cojines que sean necesarios y lo ultimo que para mi era muy bonito durante mi embarazo era que aparte de que mi pareja me pusiera la mano en la tripa para notar los movimientos del bebe era muy bonito por la noche ponernos tripa con tripa los dos para que el notara en su tripa los movimientos del bebe desde la mia eso es super bonito porque compartes ese movimiento del bebe lo notas los dos a la vez y en la tripa y eso es una cosa muy bonita y lo recomiendo porque no cuesta nada y es realmente una experiencia super chula y por mi ya esta bueno pues yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos contado y nada pues Susana nos vemos en el próximo video que será ya el ultimo trimestre del embarazo ajá muy bien pues nada nos vemos gracias un abrazo a todos y os esperamos para el próximo video un abrazo